toma tu biblia y busca conmigo el libro de romanos capítulo 3 libro de romanos capítulo 3 durante los últimos estudios hemos visto que pablo ha estado hablando tanto de judíos como de gentiles y su propósito es hablar de la humanidad y existe una tendencia entre ciertas personas a creer que como está ese pacto por el cual el pueblo judío es llamado el pueblo de dios ellos están de algún modo exentos de recibir el evangelio pero no es así el evangelio fue dado primero a israel para el bienestar de ellos para que fueran redimidos y en segundo lugar para que ese mensaje de redención fuera compartido con todo el mundo escuchen lo que pablo dijo aquí en referencia a la condición espiritual de toda la humanidad tanto judíos como gentiles comenzaremos en romanos capítulo 3 verso 9 él empezó por hacer una pregunta dijo que pues él quiere que reflexionemos y nos pregunta somos mejores ahora bien pablo era judío y él estaba hablando de la comunidad judía y simplemente dijo por el hecho de ser judíos somos mejores tenemos alguna preferencia espiritual ante dios y él nos da la respuesta dijo no para nada son palabras tajantes luego le recuerda al lector lo que ya había mencionado antes como ya ha sido afirmado eso que ha sido demostrado anteriormente tanto para judíos como para griegos es decir para los gentiles todos están bajo pecado la frase bajo muy a menudo significa juicio estamos bajo pecado es decir vamos a ser juzgados por el pecado quienes da igual judíos y gentiles todos somos pecadores así que si quedamos de nuestra cuenta no hay esperanza dense cuenta de algo si no has recibido el evangelio te aseguro que vas por un camino que te llevará rápidamente a recibir la ira eterna de dios y de nuevo la única manera de evitar eso es con el evangelio con lo que hizo el mesías él dijo estamos bajo pecado bajo el juicio que el pecado producirá y también podemos entender esto como bajo la influencia del pecado cuando dios mira la humanidad actualmente él ve pecado el pecado produce muerte el pecado será juzgado por dios por tanto hay una sola manera de escapar del juicio de dios verán la biblia revela que el mesías nunca pecó fue perfectamente justo los únicos que entrarán al reino de dios son los justos se habla de abrir las puertas de la justicia para que para que los justos puedan entrar bien si quedamos por nuestra cuenta no somos justos estamos manchados estamos corrompidos por el pecado el pecado nos domina nos conduce a tomar decisiones pecaminosas si andamos por nuestra cuenta la revelación de dios y nuestra conciencia pueden ayudar pero al final nuestra condición de pecado dominará sobre lo que diga nuestra conciencia no tenemos esperanza nuestra conciencia no puede salvarnos no produce un cambio aceptable esta suele indicarnos lo que es correcto lo que podría ser la expectativa de dios aunque la torá hace un mejor trabajo la torá es superior a la conciencia de la humanidad pero si nos dejan por nuestra cuenta no somos justos y esto es lo que revela el evangelio no hay ninguno que sea justo ni siquiera uno lo dice muy claro al ver a toda la humanidad incluyendo a los profetas a moisés a todos por supuesto a excepción de yeshúa él es el único que es justo el hijo unigénito de dios todos los demás individuos a lo largo de la historia somos pecadores como lo dice aquí no hay nadie justo ni siquiera uno luego dice en el verso 11 no hay y luego usa una frase que significa quien entienda así que no hay nadie que entienda no hay nadie que esté buscando a dios esta frase es interesante por su construcción y no analizaré toda la gramática pero la construcción gramática del que busca adiós habla de una descripción no hay nadie que pueda ser descrito correctamente como alguien que busca adiós por qué razón porque el pecado nos domina estamos bajo la influencia del pecado ese pecado original con el que nacimos eso nos domina no tenemos entendimiento no estamos buscando a dios verso 12 todos y es una palabra inclusiva todos quiere decir toda la humanidad todos se han apartado la palabra para apartarse significa tomar un desvío hacer algo que te desvía de lo que es correcto así que todos nos hemos desviado de lo que es correcto de lo que debe ser en vez de ir por el camino correcto nos apartamos quienes lo hicieron todos no hay temor de dios delante de sus ojos de eso es de lo que él estaba hablando aquí la palabra temor tiene que ver con prioridad ellos no han hecho no lo hicieron antes ni lo van a hacer que dios sea su prioridad que sea él el centro de sus vidas y te hablaré muy claramente si no estás comprometido con las cosas que son prioridad para dios lo que conforma su voluntad eres un insensato y lidiarás con las consecuencias eternas que eso trae sólo hay una manera de cambiar puede que digas no estoy de acuerdo con mucho de lo que dices esto no se alinea conmigo por supuesto que no porque no ha sido redimido pero cuando aceptas el evangelio y reconoces si soy pecador confío en la obra del mesías en la cruz creo que él murió por mis pecados creo que dios lo resucitó de entre los muertos y lo invitas a entrar a tu vida verás como tu vida cambia rápidamente pasarás por un cambio enorme en todos los aspectos de tu vida toma esa decisión es la decisión más sabia que alguien puede tomar dice aquí no hay temor de dios delante de sus ojos debemos tener una perspectiva correcta eso es lo que significa la frase delante de sus ojos ellos no ven las cosas como deberían no ven las prioridades de su vida por tanto toman decisiones incorrectas cuando tomamos decisiones santas cuando seguimos su prioridad entonces tendremos la perspectiva correcta y tomaremos buenas decisiones pasemos ahora al verso 19 ahora cambia el tema aunque es algo relacionado dice pero sabemos él estaba hablando aquí una vez más a la comunidad judía y lo estaba compartiendo con los que no son judíos dice pero sabemos que lo que dice la ley aquí hablaba de la revelación de la palabra de dios a veces vemos la torá solo como el conjunto de mandamientos de los primeros cinco libros pero bíblicamente pablo por ejemplo en otras partes emplea el término ley y cita algo de isaías se refiere a la revelación de dios sigamos leyendo dice pero sabemos que todo lo que dice la ley a los que están en la ley es decir que están con la ley que se comprometen con ella les habla para que toda boca sea cerrada es decir cuando miramos la palabra de dios y vemos sus expectativas de lo que significa ser justo la ley la torá verán no es un instrumento de redención ella no me hace justo pero la ley me informa de la definición correcta de lo que es justo de la justicia de dios aprendo de eso no lo experimento no me convierto en eso pero define lo que es ser justo por tanto cuando oigo lo que dice la ley yo me callo porque sé que no lo soy leamos ahora la segunda parte del verso 19 que dice y bajo juicio y es el juicio de dios pasa a estar todo el mundo todo el mundo es todos los judíos y todos los gentiles si seguimos por nuestra cuenta nos dirigimos al juicio de dios y fíjense que dice hubo dios bajo el juicio de dios quienes todo el mundo ahora pasemos al último verso verso 20 ya que esta declaración es muy importante ya que por las obras de la ley ninguna carne se justificará esto nos dice lo que les mencioné antes la ley nunca fue dada como instrumento de justificación no se trata de lo que yo haga si fuera así cuánto sería necesario cuántas buenas obras serían suficientes para calificar no hay nada en las escrituras que hable de eso no hay ningún número porque no se basa en no hay nada en las escrituras y no hay ningún número de de los judíos y es que una de las cosas que sigamos leyendo ya que por las obras de la ley ninguna literalmente en griego aparece la negación y luego la palabra alguna ninguna carne se justificará delante de él la ley nunca fue dada como instrumento para hacer a alguien justo esta nos dice algo muy diferente le damos ahora la última parte del verso dice porque a través de la ley ahora vamos a aprender cuál es el propósito de la ley porque a través de la ley viene que a través de la ley es el conocimiento del pecado eso es lo que nos dice así que la ley primero que todo su propósito principal es definir lo que es justo cuál es la voluntad de dios lo que dios espera de nosotros y esa expectativa es una exigencia no es negociable la ley nos enseña lo que dios espera y exige de nosotros cuando aprendemos esto nos damos cuenta de que estamos en problemas veo que no estoy haciendo esas cosas y voy directo al juicio de dios a él no le agrada lo que hago sin embargo dios es un dios de amor vemos eso en el servicio de su sacrificio es el sacrificio máximo que de hecho es el único sacrificio que realmente puede redimir eternamente todo lo demás es sólo un preludio apunta hacia eso es un instrumento de enseñanza pero el único sacrificio que nos redime eternamente que quita todos nuestros pecados iniquidades y transgresiones ante dios y que nos da justicia eterna es el sacrificio del mesías cuando él murió eso ocurrió específicamente durante la pascua el día de la redención él murió en ese día para redimirnos eternamente de todos nuestros pecados para que pudiéramos tener una relación eterna con dios y pudiéramos pertenecer a su reino son buenas noticias y si las aceptas tendrás esas buenas noticias para siempre cierro con eso shalom sabías que al suscribirte a nuestro canal de youtube vas a recibir todas las predicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida dale click a la opción de suscribirte y activar las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido